Pues muy buenos días, pues mire, yo quería comentar algo sobre el día de mañana, porque como curiosamente no habrá programa, no hay programa, ¿no? No haremos dando caña, pero emitiremos íntegro y sin ningún tipo de censura ni de corte ese desfile. Vale, pero yo no puedo comentar nada, entonces quería comentar la fecha de mañana. Hombre, es evidente que cada vez que aparece el día del Pilar, que es la hispanidad, pues empezarán a salir estos intelectuales proingleses o no se sabe exactamente qué, y políticos de oferta, poniendo España a parir, poniendo los descubrimientos de América a caer de un burro, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es normal, ¿no? Lo que pasa es que desde hace un tiempo a esta parte, resulta que la parte intelectual ha empezado a responder. Y entonces ahora nos encontramos con gente con mucha cabeza, pues Borja Cardeluz es un ejemplo, Alberto Gil Ibañez es otro, Alberto Barcena es otro, etcétera, Iván Vélez es otro, o el propio José Ramón Esparza es otro, de muchos que me dejo, que han sabido reaccionar, han estudiado en serio, y empiezan a publicar y empiezan a explicar lo que exactamente supone la hispanidad. Y es muy importante saberlo. Pero yo, por si algún espectador nuestro se aburre a veces, le recomendaría que antes de lanzarse a la hispanidad, que se lance a la primera parte, que es a Hispania. Y entonces es muy bueno conocer la historia de España, para después conocer la hispanidad como una parte más de la historia. Lo digo porque la historia de España tampoco la conocen ni las ranas, ahora mismo, y tenemos un gran problema. Y para eso, una recomendación muy propia de la casa, que es el libro de José Javier Esparza, creo que el último, te voy a contar tu historia, se lee magníficamente, es muy simple de leer, y es la historia de España. Es la historia de España, sencillita, pero para tener un argumentario no está nada mal, y para formación tampoco, claro, para cultura. ¿Tú mañana vas a bajarte a Madrid a ver el desfile? No, lo veré en una televisión, una televisión que se llama El Toro Televisión. Está muy bien.